¡Gracias! Buen día, mis fieles y visionarios seguidores. Soy Vaca, y les doy la bienvenida al segundo episodio de este programa llamado La Petite Matinete y Vaca. En estos breves minutos iluminaré sus mentes y corazones con sabiduría y amor. El día de hoy tendremos una invitada muy especial, Lady Planta, quien nos contará sobre las maravillas de su mundo. ¡Adelante, querida! ¿Qué hay, mis hermanos? ¿Cómo va el mundo humano? ¡Excelente, querida! Debo decir que ese verde te sienta de maravilla. ¿Qué tipo de verde es? ¡Es verde cloroplasto, chica! Ya sabes, esos pequeños órganos que tenemos las plantas para hacer fotosíntesis. Nuestro súper, súper método de alimentarnos absorbiendo luz. ¡Exitante! He escuchado que la dieta de la luz es furor. La luz es la onda, chica. Pero los cloroplastos son el real, Flow. Tan real que la babosa Elicia Clorótica se alimenta de ellos y logra realizar fotosíntesis al igual que nosotras las plantas. ¡Plantástico, ¿no? ¡Ah! Elisa luce absolutamente gelatinosa. Y volviendo a ti, querida, me dicen por interno que perteneces a una gran red social. ¿Locoscrime? ¿Facelike? ¿Twitter? ¡Nada de eso! ¡Es una conexión de otro mundo, chica! Y a través de ella, las plantas, árboles y demás vegeta hermanos nos informamos sobre amenazas y plagas. Además, sabemos cuándo una hermana está enferma y podemos ayudarla a sanar. ¡Qué exclusivo! Y cuéntame, aquí entre nosotras se comenta que sus celulares son champiñón. Es verdad. ¡Yeah! ¡Hongos supercomunicadores, hermana! Los panas forman un manto que envuelve nuestras raíces y así podemos unirnos con las raíces de plantas lejanas. Es una red que nos ayuda a enviar mensajes unas a otras. ¡Cool, ¿verdad? ¡Conmovedor! ¡Una gran red de amor y cooperación! ¡Precisamente, hermana! Como hijas e hijos de la Pachamama, las plantas intentamos ser un ejemplo. ¡Lúcido! Estoy segura que Madame Pacha estaría orgullosa. Gracias por tu participación en mi After Show. No fue nada. Antes de finalizar nuestra transmisión de hoy, quiero recordarle las tres B. Básicos de belleza de vaca. Uno, manténganse hidratados. Número dos, una rutina de aeróbicos mantendrá su cuerpo joven y escultural. Y número tres, seguir mi canal de YouTube para ver más videos. Besos de vaca para todos y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chucha! ¡Ay, estuve estupenda, ¿verdad? ¿Crees que ahora sí me llamen para el anuncio de bebidas sin calorías al que postulé? ¡Ven, pa' aquí! ¡Dale! Arriba las manos, sienta del sol. Bajemos despacito, la energía que nos saca no mueve tus pies al ritmo de fijo. Y plop, 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 es el rap de la vegetación.